¿Qué es la medicina en la India? Medicina en la India Medicina en la India Nos han llamado muchos oyentes que quieren que hablemos de este tema que está de moda Hace tiempo hablamos de los Vedas que eran cuatro libros escritos en lengua sánscrita y que fueron las primeras creaciones de la literatura india Estaba el Rij Veda La ciencia de los himnos que tiene cantos propiciatorios para las divinidades Está el Sama Veda Ciencia de las melodías que tiene versos rituales para los sacrificios El Atarva Veda que es un conjunto de maldiciones y conjuros para el culto doméstico del orden de me caigo y me levanto mal rayo te parta y cosas así Y finalmente la Ayurveda o ciencia de la vida que es el que brinda los conocimientos médicos a los habitantes de la India En el Ayurveda se basaban los maestros y estudiantes de aquellos tiempos Los médicos indios pertenecían a una de las castas más privilegiadas era la de los Zambasta solo inferior a las dos principales que saben ustedes eran las de los brahmanes y la de los guerreros Dice el cronista que antes que la mayoría de las civilizaciones antiguas la India tenía una medicina y una cirugía bien desarrollada y que si bien el pueblo se entregaba prácticas mágicas para combatir las enfermedades paralelamente existía una verdadera ciencia consignada en tratados y aplicada por expertos acerca de la diferencia entre la magia y la verdadera ciencia hay mucho escrito hay mucho escrito y no es tan sencillo como parece me gusta un un pensamiento de Thomas Kuhn que dice que la diferencia entre la astrología y la ciencia por ejemplo es que la ciencia aprende de sus errores y la astrología no la ciencia no hace predicciones exactas y la astrología tampoco pero la ciencia corrige y la astrología sigue diciendo mañana su piedra es la turquesa misiadura y fulería rentifusa pa'l viernes y vaya enjuagándose pa'l sábado y si no aciertan siguen igual con la misma metodología pues bien una vez cuando hablamos de la ciencia en China citamos a uno de los mejores médicos indios que había escrito varios tratados médicos se llamaba disculpen ustedes Susruta el doctor Susruta los escritos de Susruta fueron tan importantes que se tradujeron hacia el siglo VI después de Cristo a la lengua china y árabe como si el ápice de la importancia de un texto consistiera en su traducción a las lenguas china y árabe Susruta el doctor Susruta admiraba al emperador chino Xenung el emperador rojo que había vivido en el 2800 a.C. es decir, una época totalmente conjetural de la civilización china dicen que el legendario Xenung había brindado a los chinos el conocimiento de la agricultura y de las hierbas medicinales en ese orden cuando Susruta hablaba de este emperador contaba que se trataba de un hombre que tenía que tenía las paredes del abdomen y del estómago tan finas que parecían de cristal es decir, que eran transparentes y entonces el emperador Xenung podía mirarse y observar directamente el funcionamiento por ejemplo de su aparato digestivo y así pudo comprobar de un modo directo la acción de muchas hierbas medicinales y ensayar los efectos de venenos y contravenenos es verdaderamente una ventaja para un emperador el poder ver a través de su piel el funcionamiento de distintos órganos en la India Antigua los médicos pasaban por un largo aprendizaje y finalmente recibían del rey la autorización de ejercer su profesión a los médicos que consagraba el rey se les suspendían sus emolumentos si cometían faltas profesionales o daban pruebas de inconducta algunos ejemplos de estas reglas no debían engañar a los enfermos bajo ningún pretexto estaba prohibido minimizar diagnósticos o por el contrario exagerarlos para hacerse de mejores pagas eso se penaba con la muerte ahora ¿cómo sabían si un médico exageraba o se equivocaba? por ejemplo lo viene a ver un paciente y te dice usted está loco puede ser una exageración o puede ser un error de diagnóstico a lo mejor usted directamente consideraba que ese tipo estaba loco y me equivoqué exageró estaba un poco loco bueno pero no sé de todos modos me van a matar en esa época de cualquier modo en esa época lo hubieran matado usted no debían los médicos revelar a nadie o por nada del mundo lo que ocurría en casa de su paciente tanto de su condición de vida familiar como de sus problemas físicos o la naturaleza de los males que sufría vos ibas de visita el médico iba a tu casa y justo cachaba que vos te llevabas mal con tu mujer que la cocina era una mugre que las paredes estaban verdes de la escupida del mate que se yo que eras hincha de Argentino Junior en fin que mirabas los programas de televisión de la tarde todas esas cosas que descubre que el médico descubre en una sola visita entró el médico y ya sabe que ambiente hay en tu casa ya sabe como te llevas con tu marido vengo a ver la señora y me dice si, metal está allá en el fondo que tiene no sé ojalá sea grave por esa razón en la India nadie se enteraba nunca de los padecimientos ajenos que cosa solo aparecía la suspicacia y la curiosidad en quienes veían llegar a las casas vecinas al médico y hacían conjeturas pero el médico nunca decía nada otra extraña costumbre era la siguiente se llevaba un registro de las personas sanadas por cada médico y los años que llevaba en su profesión incluso el paciente también cuando se curaba anotaba quien lo había curado entonces ese registro era público y la gente para curarse no hacía otra cosa que consultarlo y observar que médico o que médicos eran los que acreditaban mejores actuaciones mejores porcentajes mejores promedios por ejemplo el doctor susruta pacientes tratados como la tabla de posiciones pacientes tratados 73 curados 48 ya se curados finados tanto no curados empatados bueno qué sé bueno está bien eso está bien cuando el estado de un enfermo necesitaba los cuidados de un médico el jefe de familia se presentaba ante el médico en nombre del perjudicado o sea iba el jefe de la familia era necesario que esa diligencia es decir la concurrencia del médico se hiciera en un momento de buen agüero que era dictaminado por algún astrólogo o sea que nada se dejaba librado al azar todo era científico vos tenías que ir al médico solamente en un momento propicio cuando el astrólogo decía ahora podés ir y vos y le tocabas el tiempo bueno porque naturalmente las características del día en que uno le tocaba el timbre al médico podían tener influencia sobre la evolución de la enfermedad del mismo modo que el día del nacimiento de una persona determinan su carácter sus preferencias su estatura el estado de su dentadura como todos sabemos sino que sentido tienen los horóscopos no me venga usted decir que 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 todo es cultural que todo es adquirido no señor no señor se lo digo se lo digo como que soy yo como geminiano que soy geminiano si como que soy yo no usted es taurino taurino como taurino que soy geminiano que soy que le digo que nosotros los taurinos que tienen si 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 que como son los taurinos es lo que tienen es lo que tienen ellos no se como somos pero a mi me lo explican tres o cuatro veces por día si me imagino a vos porque sos taurino que me expliquen como soy que sale el taurino de adentro usted no es de esos que se entusiasman que dice y los taurinos como son yo que esa gente que quiere saber enseguida es un entusiasmo muy curioso no solo querer saber como son los taurinos sino peor todavía aun admitiendo que el horóscopo tuviera algún valor querer saber como es uno es una una curiosidad extraña si no sabe uno como es ni siquiera quien es como pretender que lo sepa alguien y menos una persona que acaba de conocernos sin embargo uno se complace en esa conversación porque se complace porque uno no quiere saber como es uno quiere saber como es el otro y una de las mejores maneras de saber como es el otro es ver como cree que somos de que modo se engaña que clase de engaño tiene si si se experimenta un engaño propio de una persona astuta de una persona simple de una persona malevolente queremos saber eso saber como es uno me imagino que no usted no no usted lee el diario todas las mañanas para ver como es no no para nada incluso secretamente deseando ojalá que sea bueno no no pero a veces y para saber quien es uno a veces no sabe quien es y hace votos por no ser por ejemplo fulano de tal a mi me gustaría no ser algunas personas no se bien quien quisiera ser pero estoy cierto de quien quisiera no ser empezando por este que habla el medico era bueno el medico lo te recibía no escuchaba el pedido vea doctor mi cuñado anda viendo el diablo en calzoncillos y el medico mandaba a través del familiar del que había ido bolsas llenas de instrumentos hasta la casa del paciente instrumentos medicos no serían musicales y después iba el después iba el lleve acá un cuchillo un serrucho una jeringa no se que después iba el medico era recibido con deferencia este aun cuando para algunos los médicos eran personajes impuros porque estaban en contacto con gente fulera por la impureza que podía conferirles la profesión los médicos estaban excluidos de las ceremonias rituales debe aclararse que en la india los enfermos eran muchas veces considerados pecadores y se creía que sus padecimientos eran hijos de los malos actos o incluso de los malos actos de otras vidas por eso convenía creer en la reencarnación para pensar que por lo menos nuestros padecimientos eran hijos de nuestros malos actos imagínense el que no creía en la reencarnación pensaba que sus padecimientos eran hijos de otras personas de malos actos de otras personas que no eran él bien, no importa el pecado era un miasma cuya acción funesta podía repercutir sobre la salud y es verdad en cierto sentido es verdad sí apenas llegaba a casa del enfermo se ofrecía al médico un baño caliente ¿qué? pero qué tremendo por ahí un médico como hay ahora médicos que visitan 20, 30, 35 pacientes tiene que quedar todas las manos arrugadas los dedos de la mano de tanto bañarse cada paciente que llega ay doctor quiere darse una enjuagada ¿cómo no? apúrese doctor dice que el enfermo está cada vez un momento dice me estoy jabonando bueno se le ofreció un baño caliente y lo rodeaban de atenciones le servían arroz que atento que atento que bueno y luego lo conducían ante el paciente algo que observaban los médicos indios para buscar síntomas eran las inflexiones de la voz pedían al enfermo que cantara o que murmurara o que gritara para ver cómo estaba a ver dice hágase buenas tardes hágase gotas de veneno ¿no? he gotado el vino que atorpece el alma decía el enfermo ya y moría algunos médicos incluso se entusiasmaban dice no hace por ejemplo quejas del alma y el otro madre es usted de que por él y así todo todo el repertorio porque había médicos que se entusiasmaban con los números musicales para la curación sabían de un buen número de remedios o tratamientos las que más se usaban eran las técnicas sudoríficas ajá ordenaban a los enfermos que se pusieran muchas horas al sol ajá los enfermos te sacaban al sol notas de que estamos en la India esta misma técnica por ejemplo en lugares muy lluviosos hubiera sido menos eficaz usaban también técnicas de la magia simpatética será simpática por ejemplo rociaban al infierno al infierno no pero al infierno también podían lo enviaban al infierno al enfermo lo rociaban con agua y en el recipiente donde quedaba otro tanto metían un hierro caliente esto es magia simpática ¿no doctor? sí señor eso esperaban que de esa manera se apagara la fiebre del mismo modo que el agua había apagado al hierro al rojo esto le llamaban ciencia algunos eran buenos cirujanos y muy atrevidos por ahí cortaban te sacaban algo un método clásico para suturar heridas consistía en emplear hormigas grandes atención hormigas hormigas grandes acercaban las hormigas a los bordes de la herida y hacían que las hormigas mordieran en intervalos cercanos y le seccionaban el cuerpo rápidamente cortaban la hormiga por la mitad y quedaba el insecto moría mordiendo y quedaba mordiendo imagínense un insecto que muere no puede tomar una decisión después de muerto tomar la decisión de aflojar no en el momento que estaban mordiendo lo cortaban por la mitad la hormiga y quedaba la pinza así la pinza y la cabeza de los insectos quedaban clavados en la carne y te cerraban la herida usted no me cree pero es verdad está muy bueno bueno claro dice aquí el cronista que la falta total de nociones de asepsia tenía aquellas operaciones de ineficacia cuando no de peligro mortal es decir las heridas se cerraban pero muchos enfermos morían contagiados por las hormigas que andan a saber que podredumbre traen que andan por el suelo que andan a saber que microbios te traen y en ese momento la ciencia desconocía los microbios se los infectaban claro no sabían por qué y pensaban seguramente que se tratara de pecados cometidos por el enfermo o por la hormiga quizás bueno no lo sé bueno estos son los detalles de la medicina india que querido traer hasta usted a usted le gusta la medicina alternativa todas esas cosas usted cree más bien en el médico que como te ha fatto mamita si si yo creo en el médico tradicional no creo no es una religión yo confío más digamos en la medicina tradicional yo creo yo en el médico creo porque si no crees no te conviene no te curas porque lo que te hace curar es justamente la fe que vos ponés a mi me dijo el médico un día que me estaba me estaba dando una purga dice pero usted usted si no pone fe tiene que poner un poco de usted mismo me dijo el tipo claro así que en la medicina hay que tener fe vos cuando tenés fe te curás yo he visto muchas películas de tipos que van a muchos médicos y se curan porque tienen fuerza de voluntad todas las películas que he visto sobre médicos son así aunque los remedios no sirven pero sí el tener mucha fe y muchos deseos de algo usted no cree en eso no yo creo en que usted cuando desea mucho algo eso sucede no yo creo exactamente lo contrario bien ¿a quién dedicar esta charla medicinal que hemos tenido hoy? atención bueno a nuestros amigos médicos ¿eh? sí, sí a mí me al emperador este que era medio transparente que se cerraba la radiografía que tenía la piel finita y se miraba a la digestión qué impresionante ¿no? se miraba a digerir qué feo los acompañantes de mesa ¿no? del señor pero ya estoy lleno decía el tipo claro ya se veía mirá no comas más dice usted no comas más la mujer le preguntaba ¿dónde comes? ¿dónde llenaste vos? y también Alejandro me parece un buen dedicando el médico ese discreto ¿el doctor sus rutas? sí si veo un médico discreto siempre es una buena cosa sí porque si no entra en la intimidad de una casa y después que cuente la enfermedad que uno tiene también porque uno a veces tiene enfermedad que no se puede sí doctor mire así como lo veis me anda doliendo o por ahí lo encuentra el médico en una fiesta uno dice ¿cómo anda? ¿cómo anda? mejoró aquel tema dice claro allá donde le dolía la otra noche sí ¿cómo anda del ojo? no por eso el secreto profesional es fundamental ¿usted guarda el secreto profesional? no por supuesto ¿qué no? si el otro día no estuvimos mirando trae el cuaderno siempre todas las carpetas donde anota historia clínica no no señor no digas no hombre nos reímos me olvidé traerle la que me prestó el otro día estaba buena eso de la mina estaba buena la de las minas el medio loca era ella bueno a ver qué podemos escuchar porque no hay muchos tangos hay tangos sobre dolores y hospitales y cosas así pero hemos preferido poner el acento sobre la India entonces vamos a escuchar una canción hindú que no es hindú porque ha sido compuesta por nuestro amigo don Nicolai Rimsky Korsakov hay una ópera de Rimsky que se llama Satko que es la historia de un tipo como casi todas las óperas de ser un viajero que no sabía dónde ir y antes de emprender un viaje se va al puerto y empieza a preguntar a los marineros que ven allí que ven allí a dónde a dónde puede viajar dónde hay maravillas más interesantes entonces ahí creo que un noruego primero que canta no sé qué canta noruega qué sé yo y los fiordos no sé qué inmediatamente después lo importante es la música y después aparece un indio uno de la india que canta esta canción que vamos a escuchar ahora que después se hizo famosa bajo el nombre de chanson hindú los franceses le hicieron famosa yo no sé si es hindú en todo caso Rimsky Korsakov tenía esa costumbre y era muy eficaz recuerden ustedes el capricho español le gustaba mucho pintar lugares desde Rusia después canta otro tipo que creo que es un veneciano pero esta es la más famosa de las tres canciones es la canción hindú oiremos una versión instrumental por Fritz Kreisler en violín y Franz Ruf en piano esta es la famosa canción hindú de la ópera de Rimsky Sarko dedicada naturalmente a todos los médicos incluso a los médicos que hay en la sala ¿hay algún médico en la sala? acá a la derecha por favor doctora gracias doctora adelante adelante gracias gracias gracias